¡Megatone! 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 Shift es cambiar el punto de vista de la vida. Es la total apertura de los ojos. Shift es dar pasos agigantados. Es tener curiosidad. Shift es la vibración de un idioma en común. Esto es Shift. Y cobra vida en estos cinco autos. Y apenas vamos empezando. ¿Quién tiene HBO? Tiene estrellas de primera. ¿Quién tiene HBO? Tiene series súper premiadas. ¿Quién tiene HBO? Tiene éxitos que llegan primero. HBO Simplemente. Y tú... Ya lo tienes. Tiene la vida. Y ahora estamos. Tiene una primera vez. O sea, Tiene una segunda vez. Tiene la vida. Es una masa. Si se ha considerado en óptimas condiciones, deberá pasar ciertas pruebas. Cecilia Bonelli, junto a Gastón Massacani y Tom Dussac, son los encargados de someter y exigir distintos automóviles a diferentes pruebas. CX, este domingo, Fox Sports. Nissan Sudamericana llegó a ustedes gracias a Nissan. Nissan Shift Expectations. Este programa llegó a ustedes por cortesía de... Visa, porque la vida es ahora. Este evento fue presentado por Calzado Deportivo Power. Querer es poder. Hola, motos. Toma el riesgo. Siente la velocidad. Vive el sueño. Seiko Criteria. Mide hasta una veintésima de segundo, porque cada fracción hace la diferencia. Olímpicos, tu marca deportiva, presenta OLK, tu Olímpicos para el día a día. A la excepción, cuartos de final, Copa Nissan Sudamericana, Pachuca Lanús, martes 31 de octubre, en vivo, Fox Sports. La Copa Nissan Sudamericana llega a ustedes gracias a Nissan. Nissan Shift Expectations. Panissan Sudamericana está llegando a ustedes gracias a Nissan Shift Expectations. Panissan Sudamericana está llegando a mi casa. Panissan Sudamericana. Podrán. Ahora existe un auto que tiene tu estilo. Y el espacio que te gusta, donde quiera que vayas, para una vida activa. Nuevo Nissan Tida, tu estilo de hatchback. Este programa llega a ustedes por cortesía de... Visa, porque la vida es ahora. ¡Hey! ¿Estás preparado para esto? Sí, irás donde no existe arriba ni abajo. Presentamos MAC 3 Turbo. Confort total afeitándote hacia abajo o hacia arriba. Con un recubrimiento antifricción en sus tres hojas y más lubricación. Incluso afeitándote hacia arriba obtendrás menos irritación y la afeitada más al ras. MAC 3 Turbo, de Gillette. Banda ancha de ETV, vivo más mi internet. Porque cuando tengo velocidad, siento, conozco, me divierto, vivo. Si quieres la mejor banda ancha, llama ya. Inscríbete y recibe de inmediato cámaras digitales, iPods y multilusionales. ¡Exprésate, ETV! ¡Estamos en los dos pasos del partido de show! ¡Y por el centro! ¡El trato largo de la atención! ¡Vique largo el número uno! ¡El número otro se gama de acción! ¡Va directo al gol! ¡Ven área! ¡Ve y cómprate una camiseta nueva! El fútbol necesitaba una tarjeta que todos quisieran recibir. Vive la pasión del fútbol junto a la tarjeta número uno del mundo. Pisa, porque la vida es ahora. La Copa Sudamericana es presentada por Full Electro Johnson's. ¡Ven y conéctate a Full! ¡Ven y conéctate a Full! ¡Full Electro Johnson's Full Conectado! Los mejores precios en electrónica, computación y línea blanca. ¡Ven y conéctate! ¡Full Electro! ¡Solo en Johnson! ¡Resiste! Entonces, deje los deportes extremos para verlos por televisión. ¡Adrenalina! Este es Sábado, Fox Sports. Acompaña a Juan Pablo Montoya en su nueva aventura automovilística. NASCAR VASH Series Fox Sports. Acompaña a Juan Pablo Montoya en su nueva aventura automática. SHIFT es la vibración de un idioma en común. Esto es SHIFT. Y cobra vida en estos cinco autos. Y apenas vamos empezando. Estamos en los dos pasos del partido de la atención. Tiempo del centro. El trato largo de la atención. Dique largo el número uno. El número otro se escapa. Atención más directa al golpe de la área. Ve y cómprate una camiseta nueva. El fútbol necesitaba una tarjeta que todos quisieran recibir. Vive la pasión del fútbol junto a la tarjeta número uno del mundo. PISA. Porque la vida es ahora. Piensa en gastar menos con cartuchos individuales. Piensa Epson. Conéctate. Escríbete ya. 018930 930. ¡Olé! Olímpicos, tu marca deportiva, presenta OLK. Tu Olímpicos para el día a día. Somos Fox Sports y ponemos todo. Se aumentó su ritmo cardíaco. Si se incrementó su tensión arterial. Pero su físico ya no lo resiste. Entonces, deje los deportes extremos para verlos por televisión. Adrenalina. Este sábado, Fox Sports. Somos Fox Sports. Y ponemos todo. Ahora existe un auto que tiene tu estilo. Y el espacio que te gusta. Donde quiera que vayas. Para una vida activa. Nuevo Nissan Tida. Tu estilo de hatchback. El fútbol necesitaba una tarjeta que todos quisieran recibir. Vive la pasión del fútbol junto a la tarjeta número uno del mundo. Pisa. Porque la vida es ahora. Yo quiero un préstamo para vivienda. Que además de la tasa, me ayuda a hacer todos los trámites sin que me cobren. Tú quieres más. Nosotros te damos más. Por eso Colmena. La Copa Sudamericana fue presentada por Multi Pesos Johnson's. La forma más fácil de ganar al comprar. Ven y conéctate a full. Full Electro Johnson's. Full conectado. Los mejores precios en electrónica, computación y línea blanca. Ven y conéctate. Full Electro, solo en Johnson's. No se queda así. Ahora, que los manden a jugar a otro estadio. Con toda sinceridad, a los de gimnasia y a los argentinos no hagan repetir ese partido. Porque si lo hagan repetir, se comen siete. Los tenores del fútbol. Lunes y viernes. Fox 4.